¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de jueguitos que debería jugar. Y bueno, como saben, al año salen muchísimos juegos de mesa y no es humanamente posible jugarlos todos. Sin embargo, hay algunos juegos que resaltan entre todos, que inclusive algunos agarran ya el nombre de juegos clásicos o que son muy, muy importantes por todo el amor que le da la comunidad. Así que quería hablar de algunos de esos jueguitos que yo sé que son buenos, que son importantes, que a muchos de ustedes les gusta, pero no he tenido todavía la oportunidad de jugar. Pero vamos a hablar de estos juegos, de mi lista de juegos que debería jugar. Quiero empezar hablando del juego que está en el ranking número 1 de la BGG. Sabemos que eso es sumamente su objetivo, pero lleva ya rato ahí con mucho cariño de la comunidad y es Gloomhaven. Gloomhaven no he tenido la oportunidad de jugarlo. Me llama bastante la atención, pero la cuestión de espacio en el estante, el costo y al mismo tiempo el compromiso y el grupo que debe de haber para sacarle jugo a esta experiencia es lo que me ha mantenido alejado del juego. Sin embargo, en cuanto vi el Gloomhaven Jaws of the Lion, que es una versión más chiquita, dije sí o sí tengo que probar esa experiencia, tengo que ver cómo es el sistema de juego. Y la verdad es que me encantó, puedo ver por qué a la gente le gusta tanto Gloomhaven. Sin embargo, la experiencia en la cajita de Jaws of the Lion se me hizo un tanto repetitiva y un poquito lenta, lo cual es comprensible porque nada más hay cuatro personajes, el progreso quizá no va a ser tan exponencial. Y es ahí donde puedo ver todavía la belleza de Gloomhaven en el hecho de que vas a estar cambiando de personajes, vas a estar teniendo varios escenarios, vas a estar teniendo varias historias. Y puedo entender por qué a la gente le gusta tanto el sistema de juego. Es un sistema de combate muy euro, pero al mismo tiempo tiene todo el trasfondo de la historia, los personajes. La verdad es de estos juegos que creo que si tuviera la oportunidad tanto de tener el grupo para dedicarme a él y el espacio para tenerlo montado y no estar desarmando y armando cada vez que quiera jugar, creo que él me encantaría el juego. Pero hasta el momento solo he jugado la versión pequeñita, no sé si eso va a cambiar algún día. Y hablando de cambiar algún día, hay un juego que sí o sí necesito poner en la mesa y es Twilight Imperium, la cuarta edición. Esta es una historia muy triste porque está en mi colección, está más arribito en el estante que tengo atrás. Lo he tenido ya por algo de tiempo y no he podido jugarlo. Esto ha sido simplemente por cuestión de grupo, no he podido encontrar un grupo en el cual sentarme y jugar este juego. Lo he aprendido yo creo que tres veces, no toca mesa, se me olvida, tengo que estar repasando, pero la verdad estoy muy emocionado por este juego de exploración, conquista y demás. Es de esos juegos que sí o sí van a ser una experiencia, estamos hablando de una partida de cuatro o seis horas aproximadamente. Y es un juego épico en el espacio con asimetría. Honestamente, nada más estárselos narrando, ya quisiera poder jugarlo de toda la lista. Yo creo que es el más cercano a jugarse porque ya está en la colección. Pero ahora sí que la cuestión del grupo es lo que ha estado pesando y no he podido sacarle provecho a esa caja. Hay un jueguito que la verdad sé que es bueno, sé que sería una experiencia similar, no mecánicamente, pero sí en la cuestión de temática con el Star Wars Rebellion. Estoy hablando de War of the Ring. Me llama mucho la atención probarlo una facción asimétrica contra otra, alguien manejando las fuerzas oscuras, a otro manejando a los buenos, tratando de llevar a Frodo a que tire el anillo al volcán. Pero la verdad es que yo no soy tan fan del Señor de los Anillos. Me gusta, pero no soy tan apasionado con esa temática. Entonces, hacer la inversión de tiempo, de dinero, de tener un juego cuya temática no me apasiona tanto, sí me ha puesto un freno ahí para conseguir este juego. Me encantaría poder jugarlo con alguien que es fan del Señor de los Anillos para que me expliquen los pequeños easter eggs que hay ahí, algunos guiños a la historia del libro que a lo mejor no vimos en las películas. Pero también es de esos juegos que no quisiera jugar con alguien que ya es súper experto en el juego porque creo que yo le arruinaría un poquito la experiencia con algunas jugadas que a lo mejor no se deben de hacer. Pero bueno, es de esos juegos que se sienten como una película en la caja. Me quiero imaginar que es parecida a la experiencia que yo tengo con Star Wars Rebellion donde siento que estoy jugando las películas y tengo algo de poder sobre la historia. Pero bueno, este juego dudo que llegue a la colección, pero es uno que definitivamente quiero probar. Y juegos que definitivamente tengo que probar y que no van a llegar a la colección es Twilight Struggle. Twilight Struggle fue en algún momento el juego número uno de la BGG, el puesto que ocupa ahorita Glomhaven, que llegó a ocupar Pandemic Legacy temporada 1. Y la verdad es que es un juego que la temática no me llama para nada. Me encantaría sentarme a jugarlo, conocer el juego, pero temáticamente los juegos históricos, los juegos de guerra, saben que no es lo mío. Entonces jamás me ha llamado la atención tenerlo en la colección. Y en este juego vamos a estar simulando la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Cada jugador toma el rol de una de estas facciones y desde luego va a haber algunos eventos históricos. Y el juego lleva tanto tiempo ya publicado que hay bastantes estrategias, hay jugadas que ya los jugadores conocen perfectamente, que se deben de hacer o que no se deben de hacer. Y también este es un juego que me gustaría jugar con alguien que sabe jugarlo, pero todavía no lo domina. De lo contrario, creo que va a aplastarme. Y que yo no voy a presentar mucha competencia y a lo mejor afecta el disfrute del juego de la otra persona. Definitivamente es un juego que quiero conocer, a pesar de que no me llama la atención temáticamente. Pero bueno, ahí está esa piedrita en el zapato que todavía no me puedo sacar. De ahí nos vamos a Mage Knight. Sé que es un juego muy caro. Es un juego que muchas personas le tienen bastante cariño. Y es lo que me puedo imaginar como jugar una pequeña campaña de rol en una sola sentada. Es un juego que he escuchado que es el favorito de muchos de todos los tiempos. La verdad es que se me antoja mucho probarlo. El aspecto de fantasía, el hecho de que hay escenarios cooperativos, competitivos, que hay un modo en solitario también. Pero la verdad es que nunca me he sentido completamente convencido como para hacer la inversión que requiere el juego. El juego base está algo caro. Hay un montón de expansiones. La verdad es que es un poquito intimidante. Pero más que nada es la cuestión de compromiso. Volvemos a lo mismo con Gloomhaven. Creo que Mage Knight es uno de esos juegos que tienes que comprometerte a conocer el juego. A saber no nada más cómo se juega, sino conocer varias interacciones, las cartas de hechizos, las aventuras que puedes tener, los héroes que estás manejando. Es un juego que me encantaría sentarme a conocerlo, que me lo enseñaran y a diferencia de los otros juegos, me encantaría que fuera alguien que les súper encanta Mage Knight porque creo que así podría haber muchas de las interacciones del juego que no vas a tener durante la primera partida. Y ya el último juego del que les quiero hablar es Food Chain Magnate. La verdad es que este juego simplemente es por cuestión de precio. No me parece que en cuanto a componentes valga lo que pide la compañía. Es una compañía que vende caro, ¿qué se le va a hacer? Los juegos de mesa también son un lujo, pero la verdad es que ese es el único freno que me tiene con este juego, la parte económica. Porque mecánicamente no me queda duda que es un juegazo y que es uno que estoy casi seguro que me encantaría una vez que lo pruebe. Tiene varios aspectos de juegos económicos que normalmente disfruto y aquí es un punto raro, me gustaría jugarlo con alguien que conoce el juego lo suficiente como para que me lo pueda explicar, pero tampoco que sea tan experto porque sé que este juego es muy castigante y que desde el turno 1 puedes comprometerte toda la partida. Pero me gustaría jugarlo con alguien que todavía estuviera en esa fase de experimentación. ¿Qué pasa si contrato a esta persona? ¿Qué pasa si me voy por esta ruta de victoria? En especial porque la temática también me llama, el arte se me hace muy padre. Espero algún día encontrarlo barato, sé que por ahí que hay una edición en español que está más barata que la edición en inglés, pero bueno, espero algún día poder poner las manos encima de Fudge en Magnet, aunque sea para jugar. Y bueno, esos fueron jueguitos del top 100 de la BGG que me faltan por jugar, juegos que debería jugar. Entonces, comenta aquí abajito si ya jugaste algunos de estos juegos, ¿qué piensas de ellos? ¿Cuál de estos no has jugado pero también se te antoja jugar? Y también dime cuál de estos sí o sí debería jugar. Espero muchísimo más adelante hacer alguna actualización diciéndoles que ya jugué al menos dos de estos juegos de la lista. Pero en lo mientras, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!